Sin tu amor no sé, lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote y en mis horas añorándote La noche, tu voto y soledad es toda mi compañía Y me hace solo recordar lo triste de mi vivir Empiezo a sentir ganas de llorar De decirte siempre te he de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Y es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad La noche es quieta y se oye tu voz Me está llamando mi alma No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta No quiero ver que mi vida se fue No quiero ver que mi vida se fue